Deja la gorra, buena, buena Tela Tela gorra, buena, buena Oh, oh Loco, eh Tela 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? Sí, sí. Está todo bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Date la vuelta mejor! ¡¿Qué quieres que te doy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Tú metela entera! ¡Pongo el cinturón! Esto lo pongo detrás Y ahora me voy a tomar una coca-cola y a pensar en lo que ha pasado ¡Hostia puta! Que sea una cerveza ¿Te has pasado mal, nene? Pues sí Sí, sí Me imagino Si te he visto caer en parachutaje ¡Hasta la próxima!